Música Ay, Jesús del Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy solo, sin tu cariño Si tú supieras, dulce amor mío, por tu ausencia la vida es muerta Mi cariñito, no seas malita, vivo sufriendo por ti amorcito Ay, Jesús del Carmen, si tú volvieras, mi pena entera se borraría Ay, por ti sufro, Jesús del Carmen, ay, por ti lloro, Jesús del Carmen ¡Eso! ¡Eso! Ya no me hagas sufrir Sálvame, Jesúsita Jesús del Carmen, ay cuánto sufro, porque estoy solo, sin tu cariño Si tú supieras, dulce amor mío, por tu ausencia la vida es muerta Mi cariñito, no seas malita, vivo sufriendo por ti amorcito Ay, Jesús del Carmen, si tú volvieras, mi pena entera se borraría Ay, por ti sufro, Jesús del Carmen Ay, por ti lloro, Jesús del Carmen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!